El Misionero Miguel Bermúdez Marín El Misionero Miguel Bermúdez Marín En medio de los creyentes que estarían viviendo en ese tiempo, lo cual es este tiempo. Y los creyentes somos nosotros. O sea, todo lo que nosotros estamos obteniendo ahora es lo que todos ellos desearon. Y a nosotros Dios le ha placido colocarnos a vivir en este tiempo y estar presentes, escuchando y viendo todo lo que Dios ha estado cumpliendo en medio de nosotros, lo cual es promesas y profecías que ya Él había hablado en tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Promesas que Él estaría cumpliendo en medio nuestro y nosotros hemos estado siendo partícipes de esas promesas porque nosotros somos parte de esas promesas. Nosotros somos una de esas promesas, una de esas profecías porque, por ejemplo, una de ellas es los entendidos entenderán. Solamente esas palabras cortas son profecías que se estarían cumpliendo en el fin del tiempo y esas profecías ya las hemos estado viendo cumplidas en nosotros mismos. Podemos tocar esa profecía, podemos decirle a nuestro escogido hermano que se encuentre al lado en una de las reuniones, tú eres esa palabra que está escrita y tú eres esa profecía viva, esa profecía que ha tomado vida, esa profecía eres tú y soy yo. O sea, esos entendidos somos nosotros, son promesas y profecías siendo cumplidas, siendo materializadas en este tiempo. Y muchos de los profetas y justos y creyentes de edades pasadas y de tiempos pasados desearon estar en este tiempo, en nuestro tiempo, y no les fue concedido, pero a vosotros sí ha sido concedido estar en este tiempo y conocer todos esos misterios que Dios estaría cumpliendo en nuestro tiempo y esos misterios siendo materializados, siendo cumplidos en medio de nosotros. Esos misterios y esas profecías y promesas ya algunas se han cumplido, otras se están cumpliendo y otras se cumplirán más adelante, lo cual una de ellas es la transformación de nuestros cuerpos, lo cual estamos anhelando y estamos pidiendo y estamos clamando a Dios para que Dios pronto lo cumpla, cumpla esa promesa de la transformación. Y mientras se va acercando ese momento, Dios ha estado en esta etapa de preparación, en esta etapa en la cual Dios nos ha dejado y ha permitido que este tiempo en el cual ya él habló en tiempos pasados y por el reverendo William Brannan y también por el amigo y hermano William Soto Santiago, nuestro profeta mensajero dispensacional, el cual nos ha traído este mensaje tan glorioso, este mensaje que prepara la Iglesia Novia para pronto ser transformada y ser raptada. O sea, que todo lo que Dios estaría cumpliendo en medio de la Iglesia, ya Dios lo tenía ya hablado y profetizado por los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento. Y este tiempo de preparación, el cual es un tiempo en donde la Iglesia llegará a la fe perfecta, a la fe, en donde estará tan y tan elevada que podremos acceder a esas otras dimensiones y así fusionar este cuerpo terrenal con nuestra teofanía. Hay grandes misterios los cuales Dios nos ha ido abriendo y vamos comprendiendo cómo va a hacer todo eso para que sea algo común entre nosotros, él estar viendo y accediendo a esa dimensión. Por ejemplo, va a ser algo común él, la parte de sanidad divina. Todo eso va a ser algo común entre nosotros porque han habido sanidades divinas y han habido muchos milagros entre la Iglesia del Señor, pero llegará un momento en que será ya algo más frecuente y va a ser algo más común entre nosotros. O sea, a medida que vamos acercándonos a ese momento de la perfección, más vamos teniendo ese poder que la Iglesia novia está deseando desde el día de Pentecostés hacia acá, en donde allí obtuvieron las primicias, pero a medida que se iba construyendo ese templo espiritual del Señor, lo cual es su Iglesia, Dios iba dándole más y más poder a su Iglesia. Dios nunca quitó el poder de su Iglesia, él nunca quitó el Espíritu Santo de su Iglesia, el cual es el poder de Dios. El poder de Dios es la palabra y a medida que la palabra ha venido por cada mensajero, Dios se le iba dando más y más poder a su Iglesia. Y para este tiempo final, para la Edad de Oro, la Edad de la Piedra Angular, vendrá el poder en toda su plenitud, vendrá el poder de Dios en medio de su Iglesia, lo cual llegará a una parte culminante, lo cual fue mostrada por el reverendo William Brannan. Dios, a través del ángel, le mostró en esa visión todo lo que estaría ocurriendo en esa visión que le fue mostrada al reverendo William Brannan, de la visión de la Gran Carpa Catedral. Y fíjense lo que nos dice él en el mensaje, nuestro amado hermano y amigo William Soto Santiago, nos dice en el mensaje el Señor Jesucristo Cambiando de Cordero a León, de la tribu de Judá, predicado el 13 de septiembre del 2014 en Cali, Colombia, dice Por lo tanto, algo grande se prepara para acontecer en este tiempo final, llamado la tercera etapa por el reverendo William Brannan, que será cumplida en el cumplimiento de la Gran Visión que tuvo, la visión de una Gran Carpa Catedral, donde estará la plenitud de Cristo, la plenitud de Dios, la plenitud del Espíritu Santo manifestándose y estremecerá este mundo. El reverendo William Brannan, recuerden que la visión de la carpa y todos los milagros serían a nivel mundial, a nivel internacional, milagros internacionales, dice él. Vamos a ver si lo conseguimos rapidito aquí, esa parte en el libro de citas. Eso está en la página 50 del libro de citas, donde habla de eso, de los milagros internacionales, dice, ¿no ven ustedes cómo es eso? Párrafo 436. La gente hoy espera que alguna cosa grande va a sacudir pronto al mundo entero y todo. Eso no es escritural. No, señor. La cosa siguiente es, orden es la ida de la iglesia. Lean las edades de la iglesia y mire que todas estas otras cosas que toman lugar es durante el tiempo de la ceremonia de casamiento. Cuando la iglesia está en gloria, Dios retorna para atrás con maravillas grandes para llevar a cabo milagros y cosas internacionales por los judíos, de ninguna manera para la iglesia. Y escribe arriba, Moisés y Elías y los milagros. Pero mire lo que habla acá en el mensaje Elías, el restaurador, nuestro hermano William, predicado el 26 de septiembre del 2014, porque ahí dice, de ninguna manera para la iglesia. Y aparentemente, como dice el hermano William acá en este mensaje, hay una contradicción, pero no hay ninguna contradicción. Miren esto, dice en una parte acá del mensaje, de este mensaje, y ahora buscamos en la página 136 del libro de citas, siendo que le fue mostrado al reverendo William Brannan que habrá en esa visión de la carpa grandes milagros y maravillas. Eso es el lugar donde dice que los milagros son para los judíos. Vamos a ver acá, donde él cita ese párrafo 12 08 dice la novia antes que venga Jesús, está citando aquí el hermano William, la novia antes que venga Jesús, ella tendrá todo el poder del Espíritu Santo para hacer milagros, levantar muertos, y así sucesivamente como en la lluvia, como en la lluvia tardía, o como en la lluvia tardía, y es esa lluvia tardía para los 144.000 judíos, tendrán todos los ministros esto, y estamos solo esperando la venida, ahora lluvia tardía, 144.000 judíos, no, eso es cuando Elías y Moisés, allí es donde los milagros tienen lugar, dice el hermano William, los milagros tendrán lugar con y bajo los ministerios de Moisés y Elías, allí es donde toma el lugar, sigue citando, las cosas que la gente han estado buscando, los pentecostales por milagros, pero donde eso tendrá lugar, será debajo de Elías y Moisés, solo debemos de esperar la venida del Señor, solo esperen, guarden sus lámparas y aderezadas, sus lámparas aderezadas, todas llenas completamente de aceite, oren cada hora, no cada día, cada hora, solo guárdense listos, estén listos, sean dulces y vigilando, y dice, y ahora, dice el hermano William, la visión de la carpa muestra que habrán milagros, cualquier persona puede pensar, hay una contradicción, no hay ninguna contradicción, párrafo 137, párrafo, página 137, párrafo 12, 39, dice, está citando ahora esta cita, esta pregunta, aquí es esta, ¿habrá milagros hechos para la novia? sí señor, se están haciendo ahora mismo, eso es correcto, ven, más no busquen algo tan grande como traer los cielos y cerrar los cielos que no llueva, eso es el tiempo de los judíos, y ese párrafo, lo buscamos, en, acá en el libro de citas, que es la ciento, la 1239, allí él escribe, está en la página 139, acá él dijo página 137, porque el libro que tenía allí, parece que no concordaba con el que tenía, pero está en la página 139, párrafo 12, 39, y ese párrafo, arriba él escribe, grandes milagros en la naturaleza, para los judíos, y sigue diciendo, él cita también, la 1236, párrafo 1236, y entonces él enviará a sus ángeles, y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un cabo de la tierra, hasta el cabo del cielo, eso está hablando de la resurrección, y el arrebatamiento, subiendo, él enviará a sus ángeles para juntar, ustedes alguna vez pensaron, que son ángeles, mensajeros, él los juntará, los congregará juntos, ve, trayéndolos, juntándolos de las partes extremas de la tierra, a las partes extremas del cielo, la palabra que fue, y ha sido hecha, manifiesta en la tierra, ven, lo captan, la palabra ha sido hablada, aquí se manifiesta, y el hermano William dice, se cumple, y si buscamos, en, esa, ese párrafo, en el libro de citas, el cual él citó allí, arriba, él escribe, Moisés y Elías, es igual, resurrección, y rapto, y cuando habla abajo, donde dice, juntarlos en las partes extremas de la tierra, a las partes extremas del cielo, la palabra que fue, escribe Elías, y que ha sido hecho, y escribe Moisés, manifiesta en la tierra, ven, lo captan, la palabra ha sido hablada aquí, se manifiesta, con Moisés, escribe ya el final allí, y también, antecito, cuando dice, lo captan, la palabra ha sido hablada, escribe Elías, aquí se manifiesta, y escribe, con Moisés, y, abajito la escritura de Apocalipsis 7, 1, al 17, y 14 del 1, al 5, y dice, la hermana William, aquí, estas son las cosas, que están prometidas, para la iglesia del Señor Jesucristo, y por lo tanto, tenemos que estar preparados, porque algo grande, está por suceder, y se está entrelazando, todo el programa divino, y ahí cita, el párrafo 11, 64, recuerden, que los que están vivos, y queden, no impedirán, a los que están durmiendo, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la secta acaba de tocar, y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor, tocará, y los muertos en Cristo, se levantarán primero, dice el hermano William, o sea, que la séptima trompeta, y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor, y ahora nos dice, que la última trompeta, como el último sello, es la venida, del Señor, ese es el párrafo 11, 64, de esta página 129, pero el 11, 50, de la página 128, de esta versión, dice, ahora tan pronto, como esta iglesia, el misterio del séptimo sello, es conocido, y los judíos, son llamados, por el misterio, de la séptima trompeta, que son, dos profetas, Elías y Moisés, y acá, dice el hermano William, y acá habíamos leído, que la séptima trompeta, como el séptimo sello, son que, la venida del Señor, porque el Hijo del Hombre, viene con sus ángeles, ahí lo vamos, a dejar, dice ahí el hermano William, y seguimos acá leyendo, donde nos detuvimos, de este mensaje, que Dios bendiga, disculpen, de la, de este mensaje, vamos a ver, que tengo aquí, varios extractos, pero el del que le estoy leyendo, es el Señor, Jesucristo cambiando de cordero, a león de la tribu de Judá, sigue diciendo, el reverendo William Brannan decía, Señor, aunque será fuera de tiempo, estremece este mundo, como nunca ha sido estremecido, dice, sé que es fácil orar, pedir así, porque está prometido, es una promesa, o sea, que estaba orando, pidiendo conforme, a lo que Dios ha prometido, para este tiempo final, por eso que nosotros, podemos estar pidiendo, lo que, está prometido, en las sagradas escrituras, para cada uno, de nosotros, para este tiempo, porque es lo que está prometido, por eso es fácil orar, por eso, por eso es, que debemos orar, y declamar, por esas promesas, porque son, para ser cumplidas, en este tiempo, y son, para que se materialicen, en cada uno, de nosotros, sigue diciendo, esas son las cosas, que verá la iglesia, en este tiempo final, luego de la séptima edad, lo que viene, es lo que está prometido, para preparar, a la iglesia, darle la fe, para ser transformada, y llevada con Cristo, a la cena, de las bodas del cordero, el reverendo, William Brannan, dijo, que la tercera etapa, será, para la novia, los escogidos, los que van a ser, transformados, y llevados con Cristo, a la cena, de las bodas del cordero, pero que también, será, para las vírgenes, insensatas, que también, será, para el mundo, o sea, que la tercera etapa, impactará, a la iglesia novia, la cual, recibirá, la fe, para ser transformada, y llevada con Cristo, a la cena, de las bodas del cordero, e impactará, a las vírgenes, insensatas también, que salen, bajo el ministerio, de Moisés, y Elías, y también, va a impactar, al mundo, en ese mensaje, vamos a ver aquí, si lo conseguimos, rapidito, donde él habla, que, esos ministerios, serán, los que sacarán, a las vírgenes, insensatas, vamos a ver aquí, lo tenía aquí, donde él lo, lo habla, del mensaje, revelación, capítulo, 4, página, 40, revelación, capítulo, 4, parte, 3, que fue, predicado, el 8 de enero, del 61, allí dice, ahora, en revelación 15, el remanente, de la simiente, de la mujer, la cual fueron, los santos, de la tribulación, los cuales pasaron, la tribulación, fueron hallados, observen, parados, sobre este mar, está en la página 40, y eso fue, lleno con fuego, sangre, llamas rojas, lamiendo, el fuego de Dios, ellos alcanzaron, la victoria, sobre la bestia, Roma, sobre su número, sobre la letra, de su nombre, y sobre su imagen, la confederación, de iglesias, y habían salido, y a través, de la predicación, de Moisés y Elías, aquellos dos profetas, que aparecerán, a Israel, para sacar, este grupo de gente, aquellos santos, del periodo, de la tribulación, atrás, en ese tiempo, que será traído, dentro, y él escribe, Moisés y Elías, sacan, las fatuas, son, esos ministerios, de Moisés, y de Elías, que sacan, las fatuas, como nos dice allí, nuestro hermano William, en, este mensaje, que estamos leyendo, porque dice, fíjense en algo aquí, que, él también, representa, ese ministerio, de Moisés y Elías, a Elías, y Eliseo, miren esto aquí, en la, en la parte de, en la, en el libro, preguntas y respuestas, este folleto, preguntas y respuestas, página, que fue predicado, el 30 de agosto, del 64, en la tarde, ahí hubo uno, en la mañana, este es la tarde, en la página 23, dice, fue la pregunta, que le hicieron, el profeta de Maraquías 4, será, el que llame, al remanente gentil, de revelación 7, 9, aun cuando ellos, pasen por el periodo, de la tribulación, no, no, después de las revelaciones 7, es donde él vio, a los 144 mil sellados, y después de eso, vio acercándose, regresaban, regresaba, aquel gran número, que nadie podía contar, los cuales eran la novia, tendrán que, tendrá él, malequías 4, será, consumado, y la novia, arrebatada, y entonces, este grupo, recuerden que, ese, gran número, que regresa, para el milenio, con el señor, es, ese gran número, que es la novia, de todas, que componen, todas, las edades, y, los creyentes, de nuestro tiempo, o sea, que será, un, gran, y poderoso ejército, que, luego de la cena, de las bodas del cordero, luego, que se cumpla, esos tres años y medio, de la gran tribulación, ese, ese, gran, gran número, de personas, que estarán regresando, a la tierra, serán, los que componen, la novia del señor, de las edades, y, los de nuestro tiempo, sigue diciendo, Malaquías 4, será consumado, y la novia arrebatada, y entonces, este grupo, de Elías, y Eliseo, regresando, a la tierra, la iglesia, pasa, por el periodo, de la tribulación, o sea, la iglesia, que son las fatuas, pero Elías, y Eliseo, no tendrán, que ver nada, con las vírgenes fatuas, ellas, son gentiles, ellos, serán enviados, a los judíos, únicamente, y él escribe, Elías y Eliseo, Moisés, y Elías, y ahí, hemos estado viendo, como estos ministerios, de Moisés, y Elías, son los que tienen, esa labor, de también, sacar, a las vírgenes, insensatas, o sea, que, esta tercera etapa, el cumplimiento, de la tercera etapa, impactará, a la iglesia novia, como hemos visto, y también, impactará, a las vírgenes, insensatas, como sigue diciendo aquí, nuestro hermano William, e impactará, a las vírgenes, insensatas, también, que salen, bajo el ministerio, de Moisés y Elías, y también, va a impactar, al mundo, así como, la primera venida, de Cristo, encontramos, que cuando él murió, luego de tener, su ministerio, entre los vivos, luego, bajó a las almas, encarceladas, que no podían ser, ya salvas, que estaban, en el infierno, las cuales, tipifica, tipifican, también, a la humanidad, al mundo, que estarán, viviendo, en este tiempo, final, que aunque ya, no tendrán, oportunidad, de salvación, van a ver, a Cristo, manifestado, en medio, de su iglesia, en el cumplimiento, de esa, tercera etapa, recuerden, que también, allí, antes, de él, bajar al infierno, y predicar, a, esos espíritus, encarcelados, que fueron, desobedientes, al tiempo de Noé, antes de eso, él, allí, también, estaba, dándole, testimonio, a Tomás, el cual, representa, las fatuas, vean, ese ministerio, obrando, a través, de las fatuas, y luego, también, antes de eso, ya, estaba siendo, revelado, el hijo del hombre, en su primera venida, a, los escogidos, de ese tiempo, vamos a decir, ese tipo y figura, de la novia, de este tiempo, y le estaba abriendo, las escrituras, o sea, cuando él, les estaba apareciendo, en, no menos de ocho ocasiones, a sus discípulos, él, estaba con ellos, incluso, incluso, muchos de ellos, no se daban cuenta, que era el mismo señor, abriéndole las escrituras, estaba, en un tiempo, de enseñanza, vean, cuando estuvo, que se unió, en esa caminata, cuando estaban caminando, los caminantes de Maús, que él, se unió, con ellos, y, parecía, que era alguien, de allí, de él, de esa región, y él empezó, él, cuando los escucha, el hermano Branán, hay una parte, donde él dice, yo creo que lo leí, el domingo, o el sábado, cuando él dice, que ellos estaban hablando, de lo que le había ocurrido, al señor, oye, no debía haberle pasado esto, fíjense, que le pasó esto, cómo lo desnudaron, cómo le metieron esa lanza, cómo lo escarnecieron, y todo lo que estaban hablando, de lo que le había, sucedido al señor, y también decían, pero habíamos oído, que, como que lo habían visto, o sea, estaban hablando, de todo lo que había ocurrido, y también, hablando, de lo que estaba ocurriendo, de esos rumores, que estaban, siendo escuchados, por los alrededores, de que él, de que lo habían visto, y él, empieza, a, hablarles, y citarles, las escrituras, cómo todo eso, tenía que suceder, vean, en un tiempo, de enseñanza, y eso es algo, que, debemos de actualizar, todo lo que ocurrió, en la primera venida del señor, actualizarlo, en este tiempo, porque el hermano Brannan, dijo, que todo sería paralelo, o sea, que sería paralelo, en todo, como, esas, esos tres grupos, fueron impactados, con la primera venida del señor, tanto, los que estaban, siendo enseñados, y siendo preparados, para recibir, las primicias del espíritu, el día de Pentecostés, como también, las fatuas, representados allí, en Tomás, como también, los perdidos, cuando él descendió, al infierno, y en este tiempo final, bajo esa manifestación, que Dios tendrá, en medio de su iglesia, en el cumplimiento, de la visión de la carpa, será impactada, la iglesia novia, en esta etapa, de enseñanza, en donde Dios, nos está abriendo, las escrituras, nos está abriendo, el entendimiento, para comprender, todo lo que ha sido, prometido, y hablado, por medio de los profetas, del antiguo testamento, y del nuevo testamento, y mostrándonos, que todas esas cosas, tenían que estar, siendo cumplidas, y cómo prepararnos, para obtener, esa fe, de rapto, y estará también, hablándole, a ese mundo, denominacional, las virgen nefatuas, representados en Tomás, hablándoles también, y aumentándole, la fe a ellos, para que den sus vidas, en la gran tribulación, ellos estarán, siendo preparados, para eso, y también, como la quinta dimensión, el infierno, estará abierto, aquí, en este planeta tierra, la quinta dimensión, al abrirse, pues también, estará siendo impactados, los que ya no tendrán, oportunidad de salvación, o sea, los tres grupos, como fueron impactados allá, con la primera venida del Señor, los tres grupos, estarán siendo impactados, acá, en este tiempo final, por supuesto, en este tiempo final, los 144 mil, también verán, esa manifestación poderosa, del poder de Dios, en medio, de su iglesia, pero él no viene por ellos, ellos vienen por, él viene por, su iglesia novia, que estará en este tiempo, final en la etapa de oro, en la etapa de la edad, de la piedra angular, en la cual, estará siendo, hablada, predicada, esa fe de rapto, esa fe de traslación, en este tiempo, en el cual, estamos viviendo, es el tiempo, este tiempo, es el tiempo, en donde, la dispensación del reino, está, siendo, abierta, completamente, en medio, de la raza humana, así como, se abrió, la dispensación, de la gracia, allá, el día, de Pentecostés, acá, en el año, de Pentecostés, en el año, de jubileo, la dispensación, de la, del reino, está siendo abierto, y está abierto, en medio, de la raza humana, donde, él, estaría, como león, de la tribu, de Judá, ya no como cordero, sino como león, o sea, que por eso, cuando él, nos habló, en esos mensajes, que leímos, hace poco, que él decía, que todavía, la dispensación, de la gracia, estaba, o sea, que, todavía, estamos, en la dispensación, de la gracia, él habló, en ese mensaje, lo podemos poner ahí, como una referencia, o sea, que estaba todavía allí, como cordero, y ahora, él está, como el león, como el león, de la tribu, de Judá, como rey de reyes, y señor de señores, en su obra, de reclamo, sigue diciendo, en este mensaje, que estamos leyendo, el señor Jesucristo, cambiando de cordero, a león, de la tribu, de Judá, sigue diciendo, y las vírgenes, insensatas, también, van a ver, lo que Cristo, estará llevando a cabo, en este tiempo final, las cuales, tendrán que pasar, por la gran tribulación, pero, van a ver, esa manifestación, antes, de la gran tribulación, ¿ves? que ellos, estarán siendo preparados, para pasar, por la gran tribulación, o sea, que, la tercera etapa, en el cumplimiento, de la visión, de la carpa, se estará, de un momento a otro, entrelazando, a ese mundo denominacional, porque, ya ahí, estaría, marcando, una etapa importante, en el programa divino, porque ahí sería, la exacta hora, de su venida, eso lo habló, en, el libro de, citas, vamos a buscarlo aquí, rapidito, en la párrafo, en la página 10A, vamos a ver, si es ese, si, página, 10A, del libro de citas, párrafo 99, en el mismísimo minuto, en que el mundo denominacional, de afuera, comience a recibir, este mensaje, esa es exactamente, la hora de su venida, cuando ellos, cuando ellas fueron, cuando las vírgenes fatos, comprendieron, que no tenían suficiente aceite, en sus lámparas, y cuando vinieron, a golpear la puerta, para obtenerlo, ahí fue exactamente, cuando la novia se fue, cuando las vírgenes prudentes, se fueron, eso es correcto, ellas no entraron, no, sus organizaciones, no podrán entrar, ellas no tendrán, la oportunidad, en el momento, en que el mensaje, esté en circulación, la iglesia, se habrá ido, y el escribe, en circulación, lo marca bastante ahí, y él escribe, las prudentes, y las fatuas, y el rapto, y arriba, cuando el mundo, denominacional, comience, a recibir, el mensaje, y la escritura, Mateo 25, del 10 al 13, y eso es lo que estará ocurriendo, en el cumplimiento, de la tercera etapa, lo cual ocurre, antes de comenzar, la gran tribulación, lo mismo que es, para Israel, para los 144 mil, que ellos dicen, que el hermano Abraham, dice, que ellos, recibirán, o sea, verán, y serán sellados, antes de comenzar, la gran tribulación, el libro de los sellos, en, eso está en la página, 359, del libro, de los sellos, del mensaje, el, sexto sello, esto sucede, antes de comenzar, la tribulación, o sea, son llamados fuera, dice, antesito, ellos también lucharán con Dios, hasta que los 144 mil, de las 12 tribus de Israel, sean llamados, y sacados, fuera, eso sucede, justamente, antes de comenzar, la tribulación, quien los, quien es, que son llamados, y son sacados fuera, quien hace esa labor, los ministerios de Moisés, y, de Elías, o sea, que esos eventos, están, estarán, están siendo, prometidos, están siendo prometidos, o fueron prometidos, que ocurrirían, antes de comenzar, la gran tribulación, como también, antes de comenzar, la gran tribulación, también, la iglesia novia, estará siendo preparada, para el rapto, vean, cada grupo, estará siendo preparado, para lo que va a recibir, y cada individuo, estará preparándose, para lo que va, a recibir, y, los escogidos, la iglesia novia, estará, preparándose, estará aprovechando el tiempo, en este tiempo de enseñanza, preparándose para, adopción, para, el rapto, para irnos, a la cena, de las bodas del cordero, el otro grupo, de las fatuas, estará preparando, para pasar, por la gran tribulación, estará preparándose, y agarrándose bien, de la palabra, del mensaje, estará, alimentándose bien, del conocimiento, de que, no pueden recibir, la marca, de la imagen, el sello, de la imagen, y la marca, ni todo, lo que la bestia, estará, impartiendo, en la gran tribulación, porque, eso, es muerte, para, el que lo tome, o sea, que ellas tendrán, las fatuas, tendrán ese conocimiento, y, darán sus vidas, por el mensaje, y, los 144 mil, también, y ya, los perdidos, pues, ya ellos, conocerán, que ya no tendrán, oportunidad, para salvación, o sea, toda la humanidad, toda la raza humana, que está, vamos a decir, dividida, en todos esos grupos, cada uno, de esos grupos, en este tiempo final, en esta etapa, en donde estamos, estará, preparándose, para, lo que va, a recibir, sigue diciendo, los judíos, también van a decir, esto es lo que nosotros, estamos esperando, pero, no viene por ellos, sino que viene, por su iglesia, ve, ahí también, incluye, a los judíos, sigue diciendo, si el mundo, va a ser impactado, estremecido, por esa tercera etapa, en alguna forma, va a ir entrando, gradualmente, y, de momento, cuando ya esté preparado, el camino, para esa manifestación, y Cristo termine, su obra de intercesión, en el cielo, vean, como el camino, Dios, lo ha estado, preparando, para llegar, a esa parte, culminante, de la visión, de la carpa, o esa parte, culminante, de cuando Cristo, salga del trono, de intercesión, porque miren, sigue diciendo, cuando ya esté, preparado el camino, para esa manifestación, y Cristo termine, su obra de intercesión, en el cielo, salga, de su labor, como sumo sacerdote, y cordero, porque ya habrá llamado, y juntado, a todos los escogidos, en su cuerpo místico, de creyentes, luego, tomará, reclamará, el libro sellado, con siete sellos, que es el libro, de la vida, que tiene la sección, del libro, de la vida del cordero, y la otra sección, lo tomará, lo abrirá, en el cielo, y hará, su obra de reclamo, traerá, ese libro, a su iglesia, cuando es que trae, ese libro, a su iglesia, luego, que salga, del trono, de intercesión, luego, que todos los escogidos, hayan sido llamados, y hayan sido juntados, traerá, ese libro, a su iglesia, para lo cual, tendrá que tener, un ministerio, siendo operado, en medio, de su iglesia, porque, no hará nada, el señor Jehová, sin que antes, revele, sus secretos, a sus siervos, sus profetas, y ahí, es que se le ha perdido, a algunas personas, ese ministerio, el cual, estuvo en la tierra, en nuestro amado hermano, y amigo, William Soto Santiago, de ahí se les perdió, y ahí entonces, ya piensan, no, él tiene que venir adoptado, y tiene que venir, y cumplir todo eso, y tiene que pararse, y tiene que predicar, y tiene que traernos, toda esa revelación, y tiene que hablarnos, todo lo que necesitamos, para fe, de rapto, todo eso, está, siendo, cumplido, hermanos, y amigos, que me escuchan, todo eso, ya Dios, lo está cumpliendo, ahora, en el presente, todo eso, Dios, lo está cumpliendo, por medio, del instrumento, que Dios tiene, en este tiempo, porque no hará nada, el Señor, Jehová, sin que antes, revele sus secretos, a sus siervos, los profetas, siempre Dios, tiene que tener, un instrumento, por el cual, él, obrar, y es, como Dios, es el Dios, de los espíritus, de los profetas, él, puede colocar, en una persona, el ministerio, que él desee, y operar, porque, Dios, cuando, utiliza, a un, un velo de carne, y ya, el tiempo, de ese velo de carne, termina, pasa, a otro, velo de carne, siempre, ha sido así, en toda la trayectoria, de la raza humana, Dios, no puede cambiar, esa manera, esa forma, y es, lo mismo, que ocurrió, en el tiempo, de la primera venida, del Señor, pero, como Dios, lo cumple, de una manera, tan y tan sencilla, se les pasa, por encima, y combaten, lo que Dios, está llevando a cabo, y miren, más adelante, como, y quienes, y que tendrán, esos, que podrán, tener, esa llave, para, abrir, y entrar, o cerrar, y nadie, entrar, ya van a ver, algo aquí, sigue diciendo, para lo cual, tendrá, la última oración, para lo cual, tendrá que tener, un ministerio, siendo operado, en medio, de su iglesia, porque no hará nada, el Señor, Jehová, sin que antes, revele sus secretos, a sus siervos, los profetas, por lo tanto, habrá, un ministerio, en su iglesia, profético, que podrá, recibir ese título, de propiedad, y por consiguiente, le estará, recibiendo automáticamente, toda la iglesia, novia del Señor, Jesucristo, que estará, que estará, representada, en el instrumento, que Dios tendrá, para el día, postrero, así como, cada edad, estuvo representada, en el mensajero, de cada edad, el cual, recibió el mensaje, la revelación, para cada edad, y la dio, al pueblo, y por consiguiente, el mensajero, con el pueblo, se hicieron, la palabra, para aquella edad, para cada edad, así fue, yo estoy, y más adelantito, de este mismo mensaje, en otro párrafo, dice, yo estoy, como decía Josué y Caleb, como decía Caleb, que estaba tan fuerte, como el día, que comenzó, yo cada día, estoy con más ánimo, consciente, de que cada año, que pasa, estoy un año, más cerca, del cumplimiento pleno, de la palabra, de Dios prometida, para este tiempo final, consciente, de que se va cumpliendo, gradualmente, y después, al final, un resumen, de todo lo que ha sido cumplido, y una manifestación plena, de parte de Dios, que es, lo que viene, y que vendrá al final, de todo lo que se ha estado cumpliendo, un resumen, miren, como él, ya nos venía hablando, de hace tiempo, de este tiempo, y que es lo que estamos obteniendo, en este tiempo, dentro de esta enseñanza, que está siendo hablada, impartida, en el cumplimiento, de la carpa catedral, de la visión, de la gran carpa catedral, donde se comenzará, con, la palabra siendo hablada, la palabra siendo abierta, a los escogidos, de Dios, un resumen, de todo lo que ya Dios, ha ido cumpliendo, y ese resumen, es el contenido, de, la enseñanza, la cual, lo trae, los siete truenos, de Apocalipsis, capítulo 10, lo cual trae, la fe de rapto, y, sigue diciendo, yo me siento, como Josué y Caleb, y tú Miguel, así es que Caleb, le decía a Josué, permíteme ir, a conquistar el monte, que monte era Miguel, en donde había habitado Abraham, Hebrón, o sea que, él era príncipe, de los príncipes, que fueron Josué y Caleb, fueron uno, príncipe de la tribu de Judá, y Josué, era príncipe, de qué tribu, de Efraín, de la tribu de José, y por consiguiente, de la tribu de Efraín, donde está la bendición, de la primogenitura, por eso, cuando se habla, de la tierra prometida, y de entrar a la tierra prometida, con el pueblo, se hace referencia, a Josué, porque Josué, era de la tribu de Efraín, o sea, de la media tribu de José, la otra media tribu, era la tribu de Manasés, o sea que José, tenía una doble bendición, siempre la bendición, de la primogenitura, es doble, al primogénito, siempre le toca, una doble bendición, y el hermano Miguel, ahí, hermano Miguel, hace una participación, ahí, hace una pregunta, dice el hermano Miguel, una pregunta, William, esos dos varones, Josué y Caleb, no tienen relación, con los dos olivos, ellos fueron juntos, toda esa trayectoria, del desierto, y entraron a la tierra prometida, para conquistarla, fueron conquistadores, de la tierra prometida, no tienen alguna relación, con, dice el hermano Miguel, y el hermano William, responde, en algún otro mensaje, te digo, por ahora, les puedo decir, que Moisés y Elías, prometidos, para el día postrero, que aparecieron, en el monte, de la transfiguración, son los dos olivos, de Zacarías capítulo 4, verso 11 al 14, y de Apocalipsis capítulo 11, verso 1 al 14, y San Pedro y San Pablo, son tipos también, de los dos olivos, porque dice el reverendo William Brannan, así como San Pedro y San Pablo, trajeron el evangelio, a los gentiles, los gentiles, lo llevarán a los judíos, eso está en el libro, de la edad deseditado, página 30, y en otros lugares, dice que son Moisés, y Elías, los que llevan el evangelio, a los gentiles, ya esto es el postre, porque ya habíamos terminado, pero Miguel siempre busca el postre, es dulcero, como decimos nosotros, así que los ministerios, de Moisés y Elías, que estarán, manifestados en el día postrero, algún día, vamos a ver, si uno de los ministerios, estará en una persona, otro en otra, otro en otra, eso será en una sola persona, los tres ministerios, o será, en una sola persona, los tres ministerios, el de Jesús, Moisés y Elías, eso lo vamos a ver, más adelante, y puede que sea, antes de la transformación, será cuando sea abierto, a la iglesia, el séptimo sello, ahí es donde vamos a ver, claramente, ese misterio, porque el hijo del hombre, viene con sus ángeles, y ahí lo vamos a dejar, quietecito, y entonces, no vamos a opinar, nada, si no, vamos a dejarlo, quieto, cuando, es que conoceremos, ese gran misterio, del séptimo sello, va a ser antes, de la transformación, o sea, va a ser, en este tiempo, de enseñanza, y, él allí, como nos dice, vamos a estar viendo, si, uno de los ministerios, estará en una persona, otro en otra, otro en otra, o, será en una sola persona, los tres ministerios, el de Jesús, Moisés, y Elías, recuerden, que el Señor, viene, con aclamación, con voz de arcángel, y, con trompeta, de Dios, y la trompeta de Dios, sabemos que son los ministerios, de Moisés, y de Elías, y sabemos también, que, en el tiempo, del reverendo Wilhelm Brana, hubo, una aclamación, es aquí, el esposo viene, salida a recibirle, y, también, otro tiempo, hubo, esa voz de arcángel, aclamación, voz, de arcángel, y trompeta, de Dios, o sea, que Dios, está, ahí, mostrando, en esa escritura, cómo sería, la venida, del Señor, lo cual, también, fue mostrado, en el monte, de la transfiguración, en el capítulo, 17, del evangelio, según San Mateo, donde muestra, el orden, de la, transformación, eso también, está en el libro, de citas, lo hemos leído, varias veces, en estos días, cómo allí, el hermano Brana, muestra, el orden, de, la venida, del Señor, en el monte, de la transfiguración, en el monte, de la transfiguración, fue mostrado, lo que sería, la venida, del Señor, a su iglesia, o sea, que, en este tiempo final, en el tiempo, del ministerio final, de Dios, del ministerio, bajo carpa, ahí se estaría, revelando, ese gran misterio, de la segunda venida, del Señor, lo cual, le daría la fe, para ser transformados, y raptados, a todos los creyentes, los escogidos de Dios, la iglesia novia, que estarían, siendo reunidos, en la edad, de la piedra angular, la cual, corresponde, a la dispensación, del reino, y nos dice, en el libro de citas, en, la página, ciento, cincuenta y nueve, del libro de, de citas, miren algo aquí, párrafo, catorce, catorce, dice, no me interesa, cuánto ustedes, predican, cuán bien, ustedes hacen esto, y cuánto ustedes, aman, eso es una, de las entradas, al espíritu, ustedes no pueden, amar, con su cuerpo, aman, con su espíritu, y él escribe, usted ama, con su espíritu, eso es una, de las entradas, y ustedes, pueden amar, y aún amar a Dios, y todavía no estar bien, ustedes pueden, echar fuera demonios, y predicar, y hacer todas estas cosas, y todavía no estar bien, Jesús dijo, que muchos vendrían, en ese día, él, Jesús dijo, que muchos vendrían, en ese día, es la palabra, la cual, da el sí, o el no, y él escribe, Moisés y Elías, arriba, donde dice, es la palabra, la cual, y escribe, Moisés y Elías, da el sí, o el no, y escribe, la palabra es, la que da el sí, o el no, eso lo escribe, arriba, más arriba, donde dice, Moisés y Elías, es, donde dice, que él es, la palabra, la cual da el sí, o el no, ¿quién, son los que van a dar, el sí, o el no, en este tiempo final, la palabra, y quién va a hacer la palabra, Moisés, y Elías, y miren lo que nos dice, en, el mensaje, revelación, capítulo, cuatro, parte uno, vamos primero, a leer aquí, que nos dice, en los ungidos, de los últimos días, página 47, de este mensaje, dice, ¿qué dijo él? Fíjense, obreros de iniquidad, nunca os conocí, ¿qué es iniquidad? Pregúntele a cualquiera, es algo que usted sabe, que debe hacer, y no lo hace, ellos conocen esa palabra, la oyen, usted está escuchando, esta cinta, está escuchando, este mensaje, usted ve al Señor decirlo, y él escribe, iniquidad, es igual, algo, usted sabe, que debe, hacer, y no lo hace, usted ve, lo que confirma, y que él muestra, que esa es la verdad, y usted sabe, que esto es tan claro, como el sol, que brilla allá afuera, pero ustedes, que siguen, en su denominación, que siguen, esas cosas falsas, ustedes, obrador de iniquidad, o si, yo tuve unas campañas, grandísimas, yo hice esto, y yo hice aquello, dijo, apartados de mí, obradores de maldad, yo nunca os conocí, pero el Espíritu Santo, cayó sobre mí, yo no dudo eso, ni en lo mínimo, yo hablé en lenguas, yo canté en el Espíritu, yo hice, yo no dudo eso, ni en lo mínimo, no hay cuestión de eso, ay hermano, hermana, qué clase de condición, este es un tiempo trémulo, en donde estamos, esta palabra, ahora está llegando, a vida, y, en este mensaje, que les voy a leer, de, revelación, capítulo 4, parte 1, miren lo que, dice aquí, el reverendo, William Branham, dice, ahora, esto es la página, 19, ahora, después que él mostró, todo ese misterio, de los siete candeleros, de oro, sosteniendo las siete estrellas, y una peluca blanca, sobre su cabeza, etcétera, sus pies como bronce, y los ojos como fuego, los símbolos, entonces oyó, la misma voz, que, hablando desde el cielo, y alzó sus ojos, y vio, una puerta abierta, o una puerta abierta, en el cielo, como usted entra, por Cristo Jesús, esa puerta única, un camino, ningún otro camino, y él escribe, Apocalipsis 8, 1, cualquier hombre, y Apocalipsis, capítulo 8, 1, es, la segunda venida, del Señor, es el séptimo sello, cualquier hombre, que sube, en cualquier otra forma, el mismo, es ladrón, y robador, y en la palabra, del que subió, y estuvo, en la escena nupcial, sin traje, fue hallado, culpable, y atado, y echado, en las tinieblas, de afuera, solo un camino, para entrar, a la escena nupcial, creo que prediqué, sobre esto, aquí no hace mucho tiempo, siempre que el esposo, cuando un hombre, se iba a casar, en el viejo país, él mismo, tenía que dar, las invitaciones, él mismo, tenía que dar, las invitaciones, tenía que ponerse, sus vestimentas, así que, cuando era yo, este hombre, allí sentándose, a la mesa, de la cena, cuando ustedes, recuerdan la parábola, seguro, ustedes que leen la biblia, y él, halló un hombre, en la cena, sin el traje, de boda, recuerden, el que hace, la separación, en este tiempo final, la segregación, son los ángeles cegadores, son Moisés y Elías, que es eso, el esposo, está en pie a la puerta, y todos suben, con una invitación, nadie puede venir al padre, sino por mí, todo lo que el padre, me ha dado, o ha invitado, vendrá a mí, ahí viene, dan su invitación, el esposo, vio, que todos se veían iguales, esa es una cosa, bastante buena, religión del Espíritu Santo, tiempo antiguo, les hace a todos, ser iguales, ahora, sean ricos, o pobres, siervos, o libres, negros, o blancos, masculinos, o femeninos, todos son, son todos, uno, en Cristo Jesús, y el esposo, se paró, a la puerta, y recibió la invitación, puso la ropa, a este individuo, de manera, que todos, el rico, y el pobre, se vieran iguales, esa es la manera, que es en el reino de Dios, no hay individuos grandes, e individuos pequeños, todos, son uno, todos, uno, en Cristo, ahora, que piensan ustedes, cuando el esposo retorna, y hay un hombre sentándose, sin traje de boda, dijo, amigo, como entraste aquí, y el se mantuvo callado, eso mostró, que el vino, de alguna otra forma, además de la puerta, el vino, por la ventana, el vino, por una puerta trasera, y el escribe, la odisea, y el le llamó, amigo, reveló, que era un miembro, de iglesia, amigo, como entraste, sin traje de boda, ahora Jesús, el mismo dijo esto, y el llamó, al portero, el dijo, atarle, pies y manos, y el escribe, el hombre, sin vestido, de boda, y escribe, el portero, es igual, el que tiene, la llave, y el fue echado, a las tinieblas de afuera, donde será el llorar, lamentar, y crujir de dientes, esas son las propias, palabras de Cristo, correcto, el fue echado afuera, porque, eso probó, que sin traje, de boda, el había entrado, de alguna otra manera, además de la puerta, si él hubiera podido, venir por la puerta, hubiera recibido, un traje, de boda, vean, se requiere, entrar, por, esa puerta, o, escuchen esto, entonces, vamos a leer, en el libro de los sellos, en la página, 277, miren lo que nos dice acá, dice, pedimos que el Espíritu Santo, venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, mientras su Espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación, confrontación, con el anticristo, y el llame, a los suyos, llámalo, Señor, que ahora mismo, se arrepientan, y que vengan pronto a ti, y que sean llenos, del aceite, y del vino, que sean cambiados, de ese manto, denominacional, de pecado, y muerte, para entonces, ponerse la vestidura, de vida eterna, blanca, como la nieve, las cuales, son dadas, por el novio, entonces, algún día, podrán subir, en la palabra vindicada, y escribe Moisés, de la resurrección, a la cena, de las bodas, del cordero, ven, que se requiere, que entren, por esa puerta, por esa palabra, vindicada, la cual, es la que da el sí, o el no, eso es algo, muy, pero que es muy importante, que, no debemos pasar, por alto, porque, él nos está mostrando allí, que ese portero, es el que tiene, la llave, sigue diciendo, o, escuchen esto, estoy en revelación, capítulo 4 ahora, o, escuchen esto, entonces, si el traje de boda, es el bautismo, del Espíritu Santo, como vamos a ser, representados, de alguna otra forma, como vamos a ser, representados, de alguna otra forma, si no tenemos, el bautismo, del Espíritu Santo, ese traje de boda, si la primera edad, de la iglesia, tenía que venir, por la puerta, Cristo, Jesús, ser bautizados, en el nombre de Jesucristo, recibir el bautismo, del Espíritu Santo, ponerse el traje de boda, como hemos de venir, de alguna otra manera, o sea, y él escribe allí, el traje, de boda, y, más adelantito, dice muy bien, la misma voz, Revelación 21, Revelación 1, 10 y 13, deseo que ustedes presten atención, la voz que él oyó hablarle, tenía la distinción, de una trompeta, ustedes saben, cómo suena una trompeta, da un sonido agudo, qué significa una trompeta, en la Biblia, guerra, siempre que usted ve sonar, una trompeta, en una guerra, en el tiempo de la Biblia, su sonar, significaba una guerra, o una revelación, o algo suceder, vean, vean cómo, ese sonido, de trompeta, esa voz, que, dice la voz, que él oyó, hablarle, tenía la distinción, de una trompeta, y él dice, eso significa, una guerra, o una revelación, o algo suceder, sigue diciendo, ahora, él, después de finalizar, las edades de la iglesia, y todo fue aparejado, y preparó, el desenlace, del capítulo 4, aquí, las edades de la iglesia, se cumplieron, él había dejado la tierra, entiendan, recuerden, la voz, que le habló, por detrás, en los siete candeleros, de oro, la obra, estaba terminada, y ahora, esa misma, voz, estaba hablando, en el cielo, que era esto, él había redimido, a su pueblo, su obra terrenal, había terminado, y él estaba en gloria, llamando a Juan, sube acá, estamos, recuerden, en una edad celestial, eso me hace sentir, como gritando, en víspera de año nuevo, oh vaya, allí lo tiene, vea, listo, sube acá, y él escribe, la gran trompeta, año nuevo, es igual, del jubileo, guerra, este es el desenlace, de la gran batalla, la gente, que rechazó, el mensaje de Dios, rechazó, el Espíritu Santo, el mensajero, de las siete iglesias, el que había rechazado, este mensaje, de su gracia, no le quedó nada, pero el juicio, estaba preparado, y él escribe, las plagas, las plagas, o mientras él, estaba ahora, preparándose, para el derramar, las plagas, sobre la tierra, sube acá, y yo te mostraré, y él escribe abajo, Apocalipsis 11, Moisés y Elías, y las plagas, y yo te mostraré, lo que está preparado, para acontecer, el rechazo, de Cristo, impíos, impíos pecadores, voy a derramar, mi ira, sobre ellos, vigile, el desenlace, o mientras seguimos, a través de la noche, tendrán más de esto, y más de esto, todo el tiempo, no podemos obtenerlo, todo aquí, tenemos que referirnos, de lugar, en lugar, como eso, ha de ser, una cosa horrible, para aquellos, cuando suene, la última trompeta, y cuando sea peleada, la última batalla, cuando el último sermón, sea predicado, cuando el último himno, sea cantado, y estemos en pie, ante el asiento, de juicio de Cristo, les será preguntado, ¿por qué, no lo recibieron? ¿qué hicieron, con la vida, que yo les di? se les pedirá razón, entonces, ¿qué? vean, y él escribe, la última trompeta, cae, las plagas, y también escribe, trono, asiento, de juicio, o sea, les será preguntado, ¿por qué, no, lo recibieron? este tema, que tenemos, en este pequeño estudio, bíblico, le colocaremos, lo que le escribí, ahí abajo, el portero, es igual, el que tiene la llave, el portero, el que tiene, la llave, es el que va a dar el sí, o el no, y allí nos dijo que son, Moisés, y Elías, ha sido un gran privilegio, para mí, poder enviarle, este saludo, en, bajo este tema, el portero, el que tiene, la llave, hoy miércoles, 21 de septiembre, de este año, 2022, y agradecido, a todos, los que han estado, orando, por, este paso, del huracán, Fiona, por Puerto Rico, lo cual, dejó, varios, desastres, en varias áreas, de Puerto Rico, pero, gracias a Dios, aquí, en, la carpa, y las instalaciones, aunque hubieron, lugares, donde se inundó, solamente, en, las partes, de, los otros terrenos, porque, en la parte, donde está, construida la carpa, la carpa, como tal, los baños, los edificios, de los baños, y todo, y los alrededores, eso, no fue inundado, solamente, la parte, de, abajo, del estacionamiento, y los alrededores, donde corría el río, y la quebrada, eso sí subió, el nivel, bastante, y, todo el estacionamiento, la parte de abajo, que son áreas, donde están, a los niveles, correspondientes, todo eso, se inundó, pero, la parte, de la carpa, como tal, todo quedó intacto, gracias a Dios, pasamos también, como yo le decía, hermano Miguel, el lunes, de esta semana, le dije, hermano Miguel, gracias a Dios, la carpa, pasó otra prueba más, la parte, de las inundaciones, también, pasó la prueba, o sea, que pasó la prueba, de viento, de, también, algunos terremotos, que hubieron, hace varios, un par de años atrás, también, aunque todavía, se pronostican, que vienen más terremotos, lo cual, el grande, que viene, o el que sabemos, que va a venir, que posiblemente, es ese de la resurrección, que es cuando, Los Ángeles, California, se hundirán, al, serán echados, al mar, ese terremoto, pues, posiblemente, dice el hermano William, que sea el de la resurrección, y esperemos, que Dios, mantenga, en pie, la gran carpa, catedral, o, si es solamente, para el propósito, por el cual, Dios la levantó, que es el propósito, en el cual, estamos ahora, disfrutando, de toda esta enseñanza, y luego, será quitada, pues, que sean los planes divinos, los que, sean, y que sea, todo la perfecta, voluntad, del Señor, nuestro deseo, es que Dios, la deje, y que permanezca, por siempre, que sea, algo, para recordar, de todo, lo que Dios, estuvo haciendo, al final del cambio, de reino, sería algo, como un monumento, sería algo, muy hermoso, y le pedimos a Dios, que Dios, lo conceda, que la deje, para, como, vamos a decir, como evidencia, de que ahí, fue el lugar, en donde Dios, nos estuvo trayendo, toda esa revelación, y donde Dios, nos estuvo dando, la fe, de rapto, como testimonio, de toda, la humanidad, que estará viviendo, en el milenio, y los que estarán, ya con vida eterna, en la eternidad, pero, mientras tanto, puedo decirles, que pasó la prueba, también, de la inundación, y está todo, funcionando, muy, pero que muy bien, agradecemos, a los hermanos, que estos días estuvieron, y hoy también, han estado ayudando, pero ya prácticamente, todo está, en su lugar, están arreglando, algunos portones, algunas, siembras, todavía, la luz, no está funcionando, estamos con, con plantas eléctricas, con generación, eléctrica, con plantas, generadores, pero, de lo demás, algunas verjas, que se cayeron, estamos restableciendo, también eso, pero, todos, están bien, los hermanos, están bien, gracias a Dios, de seguro, pues, uno que otro, me han ido llamando, de que han perdido, alguna que otra cosa, pero, están bien, y en la República Dominicana, me estuvo diciendo, donde está Lí, el hijo de nuestro hermano, Chamón, y Chamón también, Ramón, este hermano Ramón, allá en República Dominicana, que también, con el paso, del huracán, creo que un pastor, en una de las ciudades, se inundó la iglesia, y también, creo que la casa, se la llevó, el agua, pero, en todo lo demás, están bien, gracias, al Señor, así que le agradecemos, a todos los hermanos, que estuvieron orando, y eso, fíjense que el enemigo, trata, de dar ese golpe, y trata de quitarnos, cosas, vamos a decir, terrenales, pero todo eso es pasajero, la vida es lo más importante, mientras el enemigo, trata de darnos un golpe, para desimbrarnos, nosotros, cogemos, tomamos más fuerza, y nos agarramos más del Señor, y la fe va aumentando, el enemigo, trata de quitarnos algo, y Dios nos da, esa fuerza, y ese poder, para seguir adelante, agarrado más del Señor, y clamarle más a Dios, y entrar cada vez más, y más, en desesperación, esto nos agude, a cada uno de nosotros, porque sabemos, que no somos de aquí, y estamos pasando, por esta temporada, en este planeta tierra, con un propósito divino, y es, en este tiempo final, ser a imagen, y ser a semejanza, de nuestro amado, Señor Jesucristo, en ese cuerpo eterno, y glorificado, para que así, cuando esa fe esté, a ese nivel tan elevado, y venga, nuestro amado hermano, William Soto Santiago, en su cuerpo, también eterno, y glorificado, con los que han partido, de nuestra edad, y también, el hermano Brana, con su grupo, y todos los mensajeros, y vengan a estar con nosotros, nosotros estar ya listos, para ser transformados, y cuando, se nos pida cuenta, cuando se nos diga, como él dice allí, que él dice, que se les pedirá cuenta, y se le dirá, por qué no lo recibieron, a nosotros, se nos dirá, benditos, los hijos de Dios, benditos, los, escogidos de Dios, que ustedes, lo han recibido, ustedes han recibido, el cumplimiento pleno, de la venida del Señor, porque, el Hijo del Hombre, viene con sus ángeles, y, le doy gracias a Dios, le damos gracias a Dios, que a nosotros, nos ha sido concedido, conocer estos misterios, y hemos recibido, al enviado de Dios, hemos recibido, lo que Dios ha prometido, en este tiempo, lo cual, nos traerá, la fe, nos está dando la fe, de rapto, a los otros, se les dirá, por qué no lo recibieron, qué hicieron, con la vida que yo les di, es la pregunta, que dice el hermano Brana, que se les dirá, se les pedirá, razón, pero a nosotros, luego, se nos dirá, bien, buen siervo, y fiel, en lo poco, ha sido fiel, en lo mucho, te pondré, entre, en el gozo, de tu Señor, que ha sido preparado, para los santos, o sea, todo eso, será una realidad, para los escogidos de Dios, de este tiempo final, que hemos recibido, y hemos entrado, por, el portero, por la puerta, por el que tiene la llave, por el que dice allí, nuestro hermano William, que escribe, Moisés y Elías, que es la palabra, la cual da el sí, o, el no, y nosotros, en este tiempo, hemos estado recibiendo, toda esa enseñanza, toda esa revelación, contenida, en los siete truenos, los cuales están hablando, consecutivamente, en nuestra edad, en la edad, de la piedra angular, vuelvo, y les reitero, por, a todos ustedes, por las oraciones, que le han estado dando, acá al pueblo de Puerto Rico, y también a Santo Domingo, Haití, por el paso de este huracán, y les reitero, que estamos, muy bien, gracias, al Señor, que puso la mano, y, nos cuidó, y nos guardó, en todo momento, y nos guardará, hasta nuestra, transformación, ha sido, ha sido para mí, un privilegio, muy grande, poder, hablarle, estas palabras, de saludo, desde aquí, desde, la gran carpa, catedral, acá, en Puerto Rico, y le damos, gracias a Dios, que nos haya enviado, a su ángel, a su ángel, mensajero, William, Soto, Santiago, el cual, Dios, colocó, su nombre, el nombre, que todos ya, conocemos, porque el nombre, está, en, su ángel, le damos, gracias a Dios, que nos haya enviado, a su ángel, mensajero, William, Soto, Santiago. Soto, que nos haya enviado, algo, lore, vosotros, lo que nos haya enviado, que nos haya enviado, y le damos,